¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a Armando Sneakers y bienvenidos a Onoversus. Como ustedes ya saben, hace unos cuantos meses pude hacerme una versión sample o una versión antecesora del Harden Vol. 6 y la verdad es un par que me gustó mucho y como recientemente pude hacerme de la versión final del Harden Vol. 6 pues fue ahí cuando me empezaron a surgir las dudas, ¿qué es mejor? ¿El Harden Vol. 6 sample o el Harden Vol. 6? Pero antes de entrar de lleno con este grandísimo enfrentamiento que tenemos aquí en las manos recordate que si te han suscrito puedes ir acá abajo y hacerle que es completamente gratis y me ayudas bastante a crecer el canal entonces ya sabes que es lo que tienes que hacer, vas acá abajo, le picas suscribirte y pues ya que andas abajo porque no me dejes tu like y también activas la campanita y si te aparece el contenido que subo semana a semana Como ya todos sabemos, una versión sample es la versión preliminar que tienen para un par de tenis por ejemplo este es el Harden Vol. 6 final y esta es la primera versión o una de las primeras versiones del par antes de salir a la venta Y a diferencia de lo que muchas personas creen que los samples son malos o que no tienen prácticamente ninguna diferencia de su versión final créanme, tenemos diferencias y es por ello que vamos a empezar a conocerlas iniciando por la suela en la cual nos podemos encontrar con dos patrones de tracción completamente distintos teniendo un patrón de tracción como de líneas multireccionales que forman estos óvalos o estos círculos alrededor de todo el par en el Harden Vol. 6 sample mientras que en la versión final podemos ver que tenemos un patrón de espiga desde la parte de la punta hasta la parte del talón y algo en lo que si se parece en estos dos partes de tenis es en la profundidad y también en el grosor de sus líneas de tracción ya que tengo que decir que son bastante grandes y también muy profundas pero tengo que decir que las del sample son un poquito más profundas y también un poquito más duras algo que nos podemos encontrar en la versión final que no se encuentra en el sample es esta pequeña placa de plástico que tenemos por el interior del par para así tener una mayor torsión y también una muy buena estabilidad mientras que en el sample pues no tenemos nada solamente tenemos un pequeño circulito al medio del par con el logo de Harden y subiendo un poquito más llegaremos a la medazuela donde aquí se encuentra uno de los principales cambios que tenemos entre estas dos entregas ya que como se alcanza a ver en el Harden Volumen 6 solamente nos podemos encontrar con esta gran pieza de plástico que recubre el par de lado a lado la cual es bastante dura y también escuchen pues si es demasiado dura y no se hunde nada si la presionas de hecho me duelen un poquito los dedos pero si nos vamos con la versión final podemos ver que tenemos por un lado esta también capa de plástico que recubre el par pero por el lado interno nos podemos encontrar con un boost expuesto bastante denso y que también tiene una gran suavidad y la parte que está cubierta del boost como pueden ver es bastante suave ya que se hunde con gran facilidad y tampoco es duro como en el otro par ambas versiones utilizan el boost como su tecnología principal pero lo hacen de una manera distinta ya que en el Harden Volumen 6 Sample ya tengo que decir tantas veces de madre pero bueno este par lo utiliza en una plantilla como podemos estar viendo aquí tenemos una plantilla de boost muy similar a lo que tuvimos en el Harden Volumen 5 mientras que en la versión final tenemos el boost por toda la medazuela haciendo así que tengamos una mayor cantidad de boost y que reaccione un tanto diferente cuando estamos jugando en cancha y una vez que conseguimos la suela y también la medazuela es momento de pasar al upper donde tengo que decir que estos pares son bastante similares ya que tenemos una forma y materiales prácticamente idénticos teniendo un material sintético bastante raro en ambos pares que la verdad no soy tan fan de él con algún que otro agregado en una piel sintética que tengo que decir que me gusta como se sienta al tacto y como podemos ver la distribución de estas pieles sintéticas es prácticamente la misma pero el material raro si cambia un poquitito en su versión final ya que no es tan peludo y se siente un poquitito mejor al tacto podemos ver que ambos pares cuentan con el logo de Harden en la parte del showbox pero algo que definitivamente me gusta mucho más en la versión sample es que este logo es removible porque tiene un pequeño velcro y se lo puedo quitar y poner como yo quiera cosa que me hubiera encantado que mantuviesen en la versión final pero desgraciadamente no fue así entonces pues ya desde ahorita le andamos dando puntos acá a la versión sample y así como este pequeño logo también contamos con otras características similares como por ejemplo el elástico que recubre al par por el interior también un doble pull tab en la parte de la lengüeta y pues la forma del par es prácticamente la misma solamente que el Harden volumen 6 sample es un poquito más ancho que la versión final otra cosa que también cambia un poquito en su distribución se encuentra por la parte interna del par y estoy hablando de estas pequeñas esponjitas o almohadillas ya que como podemos ver en la versión sample son un poquito más pequeñas las de los laterales y las de la parte del talón son muy grandes y están situadas más arriba que las demás mientras que en la versión final todas tienen un tamaño similar si las de la parte del talón son un poquito más grandes pero la de los laterales también son grandes y tampoco están tan arriba que digamos además que también se sienten un poquito mejor al tacto y regresan también a su forma de una muy buena manera y como podemos ver si tenemos unas cuantas diferencias de la versión sample a la versión final que habrá que ver si lo mejoran o si la versión sample está mejor entonces una vez que conocimos todas las diferencias de estos dos pares es momento empezar a apuntar aspectos específicos iniciando por la estética donde yo me voy a tener que quedar con la versión final y esto probablemente lo sorprenda ya que les dije hace rato que la estética es prácticamente la misma pero tengo que decir que la versión final al verse un poquito más refinadita me gusta muchísimo como se ve en pie porque pues ya saben que a mí me gustan los pares tamalones y chonquis y la neta este par parece que traes un tamalo, un bolillón en las patas y me gusta como se ve pero no sé, este como que se ve un poquito más elegante no sé, la verdad la estética del Harden Volumen 6 final me encanta me parece súper hermosa y las mejores que hemos tenido en este año y de hecho planeaba dejar un empate en este punto pero después de analizarlo un poquito más dije, wey, me tengo que quedar con la versión final y algo que me gusta de estos dos colorways que tengo aquí es que son como pues mismatch, ¿no? o sea, tenemos un que otro detallito azul acá y pues este par es azul y el verde y el naranja y no sé, me gustan mucho estos colorways pero aquí me tengo que quedar con la versión final del Harden Volumen 6 pero ya dejando de lado el punto menos importante que es la estética en este versus tenemos que entrar a las cosas que de verdad importan como de atracción donde yo me voy a tener que quedar con un empate porque sí, ambos pares son buenísimos y agarran bastante bien tengo que decir, ya lo he dicho muchas veces aquí en mi canal la primera vez que tuve el par, el Harden Volumen 6 sample en mano dije, este par no agarra nada este patrón de atracción está súper feo está mucho mejor uno de espiga me cayó completamente la boca tiene un muy buen agarre tienes parones prácticamente seco todo el tiempo no son tan duros como para que te llegue a molestar el pie siempre firme y tampoco recoge mucho polvo pero pues sí, muchas piedras como pueden estar viendo ahí y de igual forma lo hace la versión final del Harden Volumen 6 ya que como les dije hace rato tenemos un patrón de espiga a lo largo de toda la suela y como saben el patrón de espiga es buenísimo y probablemente el mejor o el más confiable que tenemos en la actualidad y sí, también tenemos muy buenos parones y exactamente las mismas características que les comenté con la versión sample la verdad estoy muy encantado con esto ya que los Hardens anteriores que probé el Harden Volumen 5 no eran tan buenos en cuanto a la atracción y estos dos me tienen fascinado tal vez en algún momento sí siento que la versión sample agarra un poquito mejor pero aún así me parece que ambas versiones son bastante buenas en este punto y eso es algo que me encanta y después de hablar de la tan bella atracción que tienen ambos pares es momento de empezar a hablar de la amortiguación donde yo me voy a quedar con el Harden Volumen 6 final porque es buenísimo y probablemente uno de los pares más cómodos que hemos tenido este año ya que como les comenté hace rato tenemos una manazuela completamente hecha de boost siendo el boost expuesto por la parte interna y encapsulado por la parte externa que créanme este encapsulamiento no se siente prácticamente nada ya que es bastante suave y deja trabajar al boost de la manera como tiene que hacerlo siendo bastante reactivo y con un gran retorno de energía además de tener muy buena recepción al impacto en las caídas tanto por la parte del talón como por la parte de la punta y eso quiere decir que la versión sample es mala no, no es mala pero sí tengo que decir que este gran encapsulamiento que tenemos en la amortiguación al ser tan duro sí se siente como que mermo un poquito la reactividad que tiene el boost y no lo hace tan bueno como en la versión final pero tampoco eso significa que sea un par malo de hecho no me gusta la amortiguación que tiene tiene una amortiguación decente mucho mejor a la que tenemos en el hardware volumen 5 pero aún así considero que el cambio que hicieron de este par a esta versión final fue excelente porque después de un rato de andar jugando con este par sí siento como que me molesta un poquito los pies a pesar de que tenemos una gran recepción del impacto me agrada muchísimo mil veces mejor prefiero la versión final que la sample en cuanto a la amortiguación entonces como les digo estoy agradecido de que Adidas haya cambiado la amortiguación porque pues no era mala la del hardware volumen 6 sample pero la del final no se pasen de lanza es una chulada ahora pasando la estabilidad aquí estos pares son muy buenos pero yo me voy a tener que quedar con un empate porque sí ambos pares son buenísimos no tengo nada de que quejarme con estos pares ya saben que me encanta la estabilidad que le da Adidas a sus pares y estos dos son buenísimos ya que como podemos ver tenemos suelas bastante bastante amplias tanto por la parte de la punta como por la parte del talón y tenemos estabilizadores laterales muy grandes y tengo que decir que la suela del hardware volumen 6 sample me parece un poquito más ancha que la del hardware volumen 6 normal y eso hace que siempre estemos firmes en el piso y que no se nos vaya a tambalear el pie en absoluto y también algo que tengo que decir que me encanta estos dos pares es la buena contención que tenemos tanto en movimientos frontales como en movimientos laterales y a pesar de que los pares sean low tampoco vamos a tener muchos problemas con nuestros tobillos ya que tenemos un muy buen ajuste y nos agarran bastante bien al pie y al ser tan estables tampoco es como que se nos vayan a ir mucho los tobillos algo que sí le tengo que dar un poquito más de mérito a la versión final es que los cojines que tenemos por la parte interior del par estas almohadillas me gustan un poquito más ya que están acomodadas de una manera perfecta para que ajuste a tu pie y se siente muy cómodo muy a gusto cuando estás jugando con él y en el Harden Volume 6 sample pues solamente sientes las que tenemos por la parte del talón y no tanto la que tenemos por los laterales entonces creo que eso también es un gran acierto que tuvimos en la versión final entonces como les digo por estabilidad ajuste contención y protección al tobillo estos dos pares no te van a dejar abajo porque son muy buenos y ya para ir cerrando este versus tenemos que hablar de la calidad de sus materiales y también la durabilidad del par donde yo me voy a tener que quedar con un empate una vez más porque si como les dije ambos pares utilizan los mismos materiales en la parte del upper y también son bastante grandes o dinas de tracción y van a ser muy duraderas este par lo he usado bastantes veces y está como nuevo no tiene ningún desgaste aparente solamente un montón de piedras y eso es algo que me encanta ya que yo al ser un jugador de canchas exteriores los pares durables me fascinan y estos dos pares lo van a hacer y en cuanto a los materiales del upper pues ya saben no soy tan fan de este material me he quejado mil veces de este material pero aún así creo que cumple bastante bien con su función al tener una buena contención pero la neta si juegas en exteriores se te va a ensuciar demasiado como pueden ver el sample está todo hecho una cagada completamente está súper sucio es bastante complicado de limpiar entonces por eso ya casi no me los pongo y me da miedo seguir utilizando el Harder Volume 6 porque van a quedar igual o incluso peor porque es un color un poquito más claro entonces como les digo tenemos los mismos materiales y prácticamente la misma construcción de las líneas de tracción entonces ambos pares en este punto se llevan un gran acierto y también un gran empate y pues bueno con esto hemos llegado al final de este gran versus donde la verdad yo me voy a tener que quedar con la versión final del Harder Volume 6 porque el hecho de que tengamos una mejor amortiguación lo hace un mejor par para mí porque como les dije hace rato a pesar de que en algún momento siento que la versión sample tiene una poquitita mejor tracción que la versión final no pasa nada ya que se compensa completamente con la amortiguación y también un poquito con la estética y tengo que decir que estoy muy feliz con lo que hizo Adidas cambiando ciertos aspectos que no fueron tan como que super wow en la versión sample que en la versión final terminaron siendo muy buenos que la verdad estoy esperando todavía que lleguen a México para que los puedan probar y que sepan lo chula de parque son y pues este de acá no sé no lo van a poder encontrar y por desgracia no lo van a poder probar que créanme es un muy buen par de tenis que también vale muchísimo la pena y pues bueno con eso hemos terminado con el video ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like suscríbete para hacer más en el canal activa la campanita para que no te esperas nada del contenido que voy a ser traiendo entonces nos vemos en el próximo video chale raza encargué este funko pop de Harden en los Nets en diciembre wey me llegó ayer y el vato ya ni está en los Nets wey ya juegan los Sixers wey que hago con él lo va a tirar wey no que coraje la neta loco no y no no y no no